Rodrigo Alejandro González, me dice en el chino, juego de 5, de 8, de doble 5, en este momento estoy haciendo doble 5 y llegué al club a los 7 años, categoría 2000, tengo 20 años. Me defino como un jugador, como un jugador que le gusta perfectarse al ataque, construir, ser ofensivo, obvio que a la hora de defender también doy una mano y nada, más ofensivo que defensivo es lo que me gusta a mí. Mi principal objetivo es, bueno, estar en primera acá en Chacarita y obvio que llevarle la comida a mi familia, como siempre quise y triunfar para mi familia. Chacarita significa todo, porque fue el club que me bancó desde los 7 años, tuve altibajos y Chacarita nunca me soltó la mano, ya sea con los cuerpos técnicos que tuve y los dirigentes que estuvieron en su momento siempre me apoyaron y me dieron incentivos como para que yo siga.